¿Estás de vuelta con el T-B, Kim? Comisión, hace frío en la ciudad. La división se les necesita en el parque en la 23. JTF atacada. Se confirman Rikers en el lugar. ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! Alerta, fuerzas hostiles entrantes. ¡No te quitaré! ¡No te quitaré! ¡Eso es la fuerza! ¡No! ¡Mierda! ¡Está muerto! ¡Eso es! ¡No podemos responder! Son inferiores. ¡Ajaron algunos amigos! Alerta, fuerzas hostiles entrantes. ¡Tenemos hostiles! ¡Gracias! ¡Sol! ¡Ajaron! ¡No te quitaré! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Carajo! ¡Suscríbete al canal! No vayas a tomar riesgos innecesarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿cómo está tu espalda baja? Uno de los locales me avisó de un paquete de provisiones que se encontró. Demasiado para él. O quizá tiene miedo de ser un blanco. Pero tú no tienes miedo, ¿verdad? Alerta, hostiles entrantes. Advertencia, provisiones siendo atacadas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 alerta, hostiles entrantes advert esas, progresiones siendo atacadas en nuestro territorio ¡No tienes oportunidad! ¡Nadie podrá ayudarte! ¡Ha caído! ¡Nadie podrá estar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me obligaré a asesinarte! ¡Ja! Trajiste esas provisiones y ni siquiera echaste un vistazo. Lo que es bueno porque en verdad las necesitábamos mucho. ¡No! ¡Suscríbete! Controla patrulla. Los Rikers tienen civiles en el parque en la 26S. ¡Suscríbete! Confirma todo el inmediato. ¡Mierda! Hay más como yo de donde ven... ¡Nos ves como bien! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Advertencia! Saliendo del área segura. ¡Vamos! ¡Vamos! Controla patrulla. Los Rikers tienen civiles en el parque en la 26-7. Policizo apoyo de inmediato. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien hecho! Escucha, este es un trabajo de mierda Pero agradezco que haya gente como tú ayudándonos ¡Suscríbete! No verás el día de mañana En el blanco Estoy impresionada ¿Te gusta lo que ves, nena? Tengo una lista de... Todas las patrullas necesitamos refuerzos Nos atacan en el parque en la primera ¿Cómo estuvieron en prisión? ¡Elijan sus blancos! ¡Maurice cayó! ¡Fuerzas hostiles entrantes! ¡Tenemos hostiles! ¡Montón de enemigos! ¡Terminados! ¡Mirad! 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 Alerta ¡Fuerzas hostiles entrantes! ¡Tenemos hostiles! ¡No afloques! ¡No afloques! ¡No afloques! ¡Ha caído! ¡Alerta! ¡Fuerzas hostiles entrantes! ¡Tenemos hostiles! ¡Es a la madre que se les gusta, la puta mierda! ¡Es nuestra posibilidad! ¡Carajo, carajo, carajo! ¡Ha caído! ¡Alerta, que maldito! ¡Al fin! Me alegra que no nos esté disparando. Regresen por donde vinieron. La ciudad tiene suerte de que estés en nuestra casa. Buen trabajo, agente. No voy a olvidar lo que hiciste. Me alegra pelear a tu lado. No voy a olvidar. No voy a olvidar. No voy a olvidar. Y ahora todo lo que quieras ¡Lotería! Cuidado, localizamos una fortaleza Riker cerca del parque en la primera, refuerzos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por la ayuda. Espero no traer mala suerte pero... Creo que la ciudad está mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Operadora de patrulla, los Rikers están negociando con armas en la pista de hielo de Styrus Sand. Los Rikers están negociando con armas en la pista de hielo de Styrus Sand. ¡Gracias! 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 Los JTF requeridos. Atención, hostiles acercándose. Ahorita, pasas hostiles a través. La emergencia, un artefacto explosivo detectado. Atención, hostiles acercándose. Atención, hostiles acercándose. Pero no me dejas salir de aquí los bastardos, así que debes irte si puedes. No intenten hacerse el héroe. Atención, hostiles acercándose. 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 No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate No me importaría tenerte con nosotros en cada combate los mejores precios algo anda mal conmigo necesito un doctor un doctor me duele la espalda necesito algo para el doctor un doctor un doctor un doctor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.